Antes de ir Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No, quiero perderte No, quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Quiero perderte Pues yo te amo Te amo Dime que no te llevas a ir Sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Te amo No, quiero perderte No, quiero perderte No, quiero perderte Sería mi muerte No, quiero perderte No, quiero perderte No, quiero perderte Sería mi muerte